Ya estamos en nuestra interlínea semanal, ya en ausencia de Arnoldo Cuellar que se tuvo que retirar. Javier Bravo, un servidor, le saluda. Y también a Adolfo Ponce de la Garza que nos hace a favor de acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa. Bueno, pues aquí estamos ya en este espacio de interlínea, Fito. Vamos a conversar algo de lo que causó, me parece, por lo menos crisis mediática, política en esta semana. Una crisis a lo mejor todavía en un aspecto, diría yo, mediático, comunicacional, pero que pega precisamente en uno de los temas que mayor agidez han alcanzado en Guanajuato, que es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en un proceso de cambio de gobierno, cuando se requieren un poco más de posturas claras, de mensajes claros, cuando tienes un panorama que realmente no te pinta nada bien, los abicidios prácticamente están en un momento cúspide, diría yo. Pasamos una jornada de cuatro o cinco días, con 58 asesinatos, 59 asesinatos en cinco días. Se volvió en la fotografía que rondó en las páginas de los diarios nacionales, los medios nacionales, pero además las cifras mismas del sistema nacional, sin regatearles absolutamente, que si la media, que si la incidencia, que si la media nacional. A ver, estamos en este momento rebasando por mucho ya el número total de los homicidios del año pasado, en este primer semestre de 2018. Ante este panorama, la semana se partió ahí con esa entrevista en un medio nacional, aquí la pasamos, en la página de Zona Franca la compartimos completa, y en el espacio de la revista de Laguna pasamos a algunos segmentos de esta conversación que tuvo Ciro Gómez Leiva y Humberto Padgett, que se caracterizan precisamente por ser entrevistadores muy duros, muy incisivos. Entrevistaron a Diego Sinue precisamente por las cifras que se estaban registrando y lo que nos mostró Diego Sinue ahí, como virtual gobernador, me parece que no fue muy halagüeño. ¿Qué decir, Fito, a partir de ahí, las señales y los mensajes que nos han enviado las autoridades en este tema tan álgido como el aseguramiento? Fíjate que realmente es importante mencionar que ante cualquier crisis y cuando sobre todo estás en una problemática de esta magnitud como la que estamos sufriendo, lo más importante es mandar mensajes claros. Un extraordinario, digo, vamos a hacer un comparativo a menor escala, pero es muy ilustrativo lo que es el manejo de una crisis. El asunto del accidente de Aeroméxico. Sí. Impecablemente manejado en medios, impecablemente atendido, impecablemente comunicado hacia las personas, dándole certeza de que estaban haciendo algo. Había una tragedia, no sabían a qué se estaban enfrentando, no se sabe por qué se cayó el avión. Sin embargo, a la gente la tranquilizaron por la manera en la como atendieron los mensajes que estaban mandando de que se estaba atendiendo. Y vamos otra vez al caso un poco mayor. Cuando los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, ¿qué hace Rudolfo Giuliani? Es salir a atender los medios y se lo catapultan a Giuliani al nivel en el que está ahorita. Pero nada más es por la tensión de la problemática. El que las personas vean que está atendiendo el problema y que lo está entendiendo. Está rebasado de la magnitud. En los dos casos estaba el accidente y el atentado rebasando la capacidad de respuesta tanto de la empresa como del gobierno en ese momento de Nueva York y luego del gobierno americano. ¿Qué sucede en este momento y qué veo yo? Que el hecho está rebasando al gobierno del Estado. Sin embargo, hay mucha la diferencia entre una reacción y la otra. Aquí no hay mensaje. Aquí el mensaje es que no hay mensaje. Aquí el mensaje es que ni siquiera han entendido la gravedad de la situación. Ni siquiera han salido del mismo discurso. O sea, no ha habido un discurso diferente. Seguimos escuchando que es problema de narcos. Ahora son huachicoleros. Se están disputando el territorio de los huachicoleros. Eso es lo que ven las autoridades. La ciudadanía ve reguero de cadáveres por doquier. Así es. Entonces, no es posible que nosotros estemos percibiendo que la autoridad ni siquiera sabe. Ni le interesa. Entonces, tenemos como ciudadanos una doble preocupación. La preocupación del hecho y la preocupación de que quien debe responder ni siquiera está a la altura y ni siquiera tiene la capacidad o la idea de qué va a estar haciendo o cómo va a hacerlo. Y uno le echa la culpa al otro. Uno corre, uno se esconde. El otro no quiere contestar. Corretearon a Samarripa. Veinte, quince minutos, veinte minutos. Lo vieron correteando para que dieran una rueda de prensa banquetera. O sea, ¿qué te demuestra? ¿Y qué te están dando a entender? Que no tienen ni idea. Que el mensaje es que... Pues no hay mensaje. Diego, ¿está bien en sus papel? Creo que está tardándose un poquito más ya en decidir. Yo creo que ya se tardó. Se tardó muchísimo. ¿Quién debe de ser y qué es lo que va a ser? Es que creo que la ausencia... Un golpe de timón. Perdón, y te comento, Adolfo, porque me parece que ante la ausencia precisamente del gobierno que todavía no termina, porque todavía le falta, el que debe de llenar ese espacio es el gobernador electo. Es decir, la autoridad, voy a ser yo, yo voy a mandar mensajes claros de que quien voy a nombrar va a tener primero la legitimidad, la trayectoria, la experiencia. Ni siquiera ha podido describir el perfil. Creo que ahí es donde se está tardando muchísimo. No me hables del personaje. No, 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 no. Pero si háblame por lo menos del perfil. ¿Quién tú quieres para la procuradía? No le pongamos nombres y apellidos. No le pongamos nombre y apellido. ¿Por qué? Pues porque en ese momento empiezan las confusiones y empiezan... Y se vuelve un problema político y se torna político. Ahora, aquí el problema es que lo político se tornó doblemente complicado. ¿Por qué? Porque ya nada más es el Estado. Ya la federación ya nos abandonó. Ya nos ven como... Y ellos mismos se han aislado por el triunfo electoral a decir, es que nosotros somos distintos, somos los únicos. Entonces, el bastión que queda, la de sobrevivencia. Entonces, ¿con qué cara vamos a poderle llegar a decir al nuevo secretario? Que no lo sabemos quién va a ser, pero tenemos que acercarnos. Es que incluso, miren, en el ejemplo de la federación. En el ejemplo de la federación, ves uno del Manuel López Obrador, que aún es sin estar en funciones, está. Se está moviendo. Ya promueve a Alfonso Durazo como secretario de Ciudad Pública. Ya lo dieron. Ya están dando una agenda incluso de foros de consulta, de foros de discusión con las víctimas, con las familias de las víctimas. Que para la paz y cosas de ese tipo. Bueno, pero sea lo como sea, están llenando ese hueco que la federación está empezando a dejar. Es decir, Enrique Peña Nieto ya ni siquiera está activo en ese tema. No. Pero vamos a, por lo pronto, a Renato Sales anunciando hoy la detención de un capo. Vamos, se mueven las cosas en diferentes niveles, pero se mueven. Hay pronunciamientos de un sentido en otro. En Guanajuato no hay ni eso. No está sucediendo. Esa es la cosa, ¿no? Que no está actuando. El gobierno actual, si Miguel Márquez ya se quiere salir, o sea, ya quiere que esto termine. Está cerrando la cortina. Ya, adiós, sí. Pero lo está cerrando desde antes. Y yo veo, percibo, que Diego todavía no ha sido capaz de tomar ese mando, de decir, oye, es que la gran diferencia es que Diego ya es electo. Sí. Andrés Manuel no. Andrés Manuel ni siquiera es... Le falta la constancia. Ni siquiera es presidente electo. Entonces, ya debe de estar actuando, no nada más en el perfil, sino debe de estar dando los mensajes. ¿Por qué? Porque los actores políticos, como vimos la comida de ayer, y como vemos temas de declaraciones, empiezan a verse que están sobrepasando o carreriando o urgiendo al gobernador electo, me refiero, a Diego. Sí. Entonces, estamos en una sinergia un poquito macabra, ¿no? Donde el que está ya no quiere ser y se quiere ir, y el que va a ser todavía no quiere llegar o no puede o no ha sabido cómo hacerlo por temas políticos. Y la ciudadanía, nosotros sufriendo y viendo que nuestro Estado cada vez tiene un mayor desgaste en cuestión de inseguridad. Mira, yo te digo, el mensaje muy contundente, te lo dicen abogados, te lo dicen criminólogos, lo más importante en este tipo de circunstancias es enviar mensajes concretos cuando haces una detención, cuando haces un decomiso, cuando haces un operativo, es emitir un mensaje contundente de la fortaleza que tienen las corporaciones, de la fortaleza que tiene el Estado. Y desde ello algunas semanas, el último mensaje contundente, o que pretendió ser contundente, mejor dicho, fue aquel de Álvaro Cabeza de Vaca tratando de apagar el conflicto que vi internamente en las fuerzas de seguridad pública del Estado. Fíjate nada más lo terrible que hay detrás de todo esto. El último mensaje, y eso ya fue varios meses, fue hace varios meses cuando se emitió este mensaje y fue para tratar de calmar una protesta dentro de tu propia corporación. No estás enviando, no estás emitiendo una rueda de prensa para hablar de las acciones que se están tomando ante este hecatombe que ocurre con la seguridad, con el pleito que hay entre bandas de crimen organizado. Vamos, en esta corretiza que mencionas de Carlos Samarripa, el de ayer, ni siquiera se anima el propio procurador a hablarnos de manera tan clara y contundente como lo hizo el jefe de la zona militar cuando dice, señores, aquí lo que está ocurriendo es una disputa entre dos grandes cárteles por el robo de combustible y por la droga. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa. Pero además se le agrega lo que ocurre con los pequeños cárteles, los pequeños grupos que hay en el corredor industrial. El caso aquí muy concreto de León. Células muy domésticas. A ver, estamos hablando, y esa es la parte delicada, estamos hablando de no varios, sino diversos grupos que están vendiendo droga y que están robando combustible. Y después de lo que menciona, él menciona muy claramente lo que es la parte sur del estado y el corredor industrial. Y como si fuera un vaticinio, como si fuera un vaticinio, esa jornada de 59, 58 asesinatos en 5 días se da precisamente en esas zonas. Y el estado está completamente ausente. Sí hay que diferenciar. El ejército, gracias a Dios, tiene inteligencia. El ejército, gracias a Dios, tiene capacidad. Es profesional. A mí me dio mucho orgullo ver un video que sacó las Fuerzas Armadas el día de antier, si te diste cuenta, donde después de un enfrentamiento todavía tienen la honorabilidad para atender a sus enemigos. O sea, te demuestra y lo ves el nivel de profesionalismo que tiene el ejército. Por eso es demasiado el coraje que me da en lo personal y supongo que a muchas gentes también cuando ves los videos de las gentes cuando van a los huachicoleros y los andan apedreando, los andan correteando, les andan tirando palos y les ponchan las llantas y los otros no se pueden defender. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Beto a saber cuántos más se les van a dejar ir encima por brutalidad y por una serie de cosas. Pero ellos sí saben contra quién están peleando, saben qué está sucediendo. Lo que no se ve y no se percibe es que el Estado esté a la misma altura. Ese es el gran problema. En los grupos de coordinación no sé qué tanto sea ese grupo realmente de coordinación. Ahora, acaba de haber un cambio por enésima vez del mando militar. Son muy rápidos. Estrategia, normalmente son de estrategia como los delegados de la PGR que los cambian cada 15 días. Pero no se percibe que haya una cohesión, una coordinación entre el Estado y las fuerzas federales. Y el Estado se percibe que está rebasado y no ha salido a dar un mensaje concreto, correcto para decirnos, señores, está la magnitud, la entendemos, pero es tal que nos va a llevar tiempo en salir de esto. Pero lo vamos a lograr que se vea, que lo están entendiendo, que lo están enfrentando, que nos den tranquilidad en ese aspecto y que nos den para entender la situación en la que estamos viviendo. No pedimos que se acaben los asesinatos de un día para otro. Tampoco son magos. Lo que estamos pidiendo es un mensaje claro. Eso es lo único que estamos pidiendo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el procurador? Que me digan cuál es el perfil del procurador. Que me digan quién es el perfil, qué debe de tener, quién se va a hacer cargo de la seguridad pública del Estado. ¿Qué perfil? Y fíjate que hay una gravedad antes de pasar a este asunto que mencionas porque creo que es también parte de lo que hizo Noticia esta semana. Uno de los momentos claves fue precisamente cuando el jefe de la zona militar ventiló el nombre del mar. José Antonio Yepes de la Cruz que dijo, me sorprende que no lo conozcan, fue a mediados del año pasado y que se mantenga en las mismas circunstancias de descoordinación y de diferencias en la información que se emite hacia la población prevalezca todavía un año después con este nuevo jefe de la zona militar que ahora ya menciona los nombres de los cárteles que concretamente se están disputando en el territorio bonajotense. Es prácticamente la misma circunstancia hace un año cuando se ventiló el nombre. Y hace dos años. Y hace tres años. Es lo mismo. Pero el problema es que se vuelve más grave a medida de que van incrementándose los homicidios. O sea, el panorama todavía se vuelve más difícil y no cambia la postura del Estado frente al Ejército. No cambia. Yo aquí por eso te digo una cosa. A ver, tú crees que el general filtró el nombre o dijo el nombre porque se le resbaló. No, por supuesto que no. Ah, bueno. El Ejército no lo dice porque lo dice precisamente porque no ve porque no ve una respuesta. Debieron de ver ese nombre lo debieron de ver puesto sobre la mesa hacía ya muchos meses atrás en informes de inteligencia y de contrainteligencia. Y yo te puedo asegurar que al no ver la respuesta y al no saber se actuar porque también no podemos olvidar el Ejército no tiene la facultad legal no actúa. Porque no tiene la facultad legal de hacer. Por eso les está urgiendo el Ejército el tener la ley de actuación para las Fuerzas Armadas que ahí está también conflictuada con temas políticos. Pero bueno, volvemos. ¿Qué va a suceder? Ya nos tocó el cambio de gobierno. Fueron seis años. Ya viene el cambio de gobierno y ahorita lo que necesita actuar el siguiente gobierno es ¿en qué vamos a hacer? En ese punto estamos. Te decía yo y te mencionaba al inicio la entrevista que tuvo Diego Cino Rodríguez Vallejo vía telefónica con Ciro Gómez Leiva y Humberto Pachet. Humberto Pachet que es un periodista cabe también destacarlo que se ha metido mucho a fondo en cómo está en esta metamorfosis de los grupos armados de los grupos delincuenciales en México vamos a recordar un poco cómo estaba el contexto en los años 90 todavía a principios de los 2000 eran grandes cárteles que se disputaban en el territorio nacional concretamente con lo que tenía que ver con el trasiego de droga el mercado estadounidense y todo este tipo de circunstancias de ahí evidentemente que había grandes capos el asunto del Chapo el asunto del Mayo Zambada que los Zetas que todavía si me pones un poco más la familia michoacana pero esto se fue pulverizando se fue modificando la correlación de las fuerzas y la relación con el poder de los grupos delincuenciales fue cambiando y se fueron haciendo cada vez más locales y entonces Humberto Pagel ha observado muy bien cómo las células que había de la familia michoacana en el Estado de México se fueron convirtiendo en propias células empezaron a pelearse el mercado del Distrito Federal estos cárteles de Tepito y pues bueno Guanajuato como lo mencionaba el jefe de la zona militar no fue la excepción también sufrió estos cambios y estos cárteles muy concretos y locales Humberto Pagel le hace una aseveración muy concreta a Diego y creo que me aparecen dos puntualizaciones importantes que le planteó en la entrevista número uno lo que tiene que ver con los homicidios que ocurren en Guanajuato se sostiene que es el robo de hidrocarburo yo conozco el Estado de Guanajuato y es la venta de droga la génesis de estos grupos tiene que ver y lo mencionaba también Santiago Roel en una entrevista que le hicimos vía telefónica con el corte semestral de los homicidios la génesis de estos grupos es la droga es la fabricación y venta de droga y en su caso algunos la exportación el robo de combustible se volvió una fuente de financiamiento adicional y que el hecho de que en Puebla y en Guanajuato de manera muy puntual se estén disputando este negocio tiene que ver con otra índole porque el robo de combustible no se podría entender sin la complicidad de las policías y del propio Pemex entonces en ese contexto es con el que se han movido los mandos estatales tratando de justificar un poco lo que ocurre en Guanajuato con lo que pasa con el robo de combustible y después pasado a la siguiente puntualización y creo que ahí fue donde me parece a mí le dieron knockout a Diego Sinue piensa usted reiterar en el cargo a Carlos Samarri Paguirre y ahí es donde dice vamos a seguir evaluando la misma respuesta Fito la misma respuesta que en campaña y la misma respuesta que en la pre-campaña y la misma respuesta para todos para todos para todos después viene esta comida con el sector empresarial donde les aclara donde por cierto Diego no quiso ya dar ninguna declaración hasta hoy en la mañana tuvo una entrevista con Antonio Rocha pero no quiso dar una entrevista ayer con los medios de comunicación una entrevista grupal una rueda de prensa por lo menos banquetera como dices ni siquiera eso pero sí se le aclaró a los empresarios que el golpe de timón famoso que él mencionaba menciona que vamos a ver qué contradictorio es menciona el golpe de timón pero también menciona que va a evaluar los perfiles o que va a evaluar el gabinete concretamente el de seguridad bueno no se anima a hablar de un cambio de titulares o por lo menos de una selección de perfiles para poder designar a las personas correctas en el gabinete de seguridad y menciona el golpe de timón entonces me parece ahí muy contradictorio y entonces les aclara que el golpe de timón no quiere decir cambio de titulares creo que ahí es donde se empieza empantanar o sea sí entiendo veo que los empresarios inclusive se quejan porque luego todavía por ahí dicen unos de los empresarios que no le están pidiendo cambios radicales sino las maneras de hacer las cosas que porque hacer las cosas de la misma forma van a dar los mismos resultados entonces seguimos empantanados vuelvo a lo mismo el mensaje no es claro no sabemos qué va a pasar no sabemos a dónde vamos y ante la incertidumbre es peor o sea la crisis la tenemos esa la vivimos la sufrimos la entendemos pero el problema es que la incertidumbre no la entendemos y a esa es lo que nos está generando el la mayor desgaste político y el mayor problema eso es lo que le puede generar a Diego si no es este es un mayor dolor de cabeza y si por componenda acuerdo político logran no sólo volver a ratificar a Carlos Sanarripa sino nombrarlo el fiscal carnal por otros ocho años pues yo no sé cómo le vaya a ir si no menudo problema digo ya sería ahí va a haber un problema muy serio sería un caso ya completamente típico ya ni a nivel nacional quizás a nivel internacional un mismo fiscal por este por tantos años 21 años o sea es este o sea mi Giuliani que tiene esas cartas credenciales no 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 el único que se me ocurre pues era Hoover en la FBI que duró pero en un esquema y un contexto completamente sí pero pero nada más o sea se me ocurre y él hizo y Hoover es una cosa y Sanarripa es otra bueno pero bueno vuelvo también algo que no podemos dejar de analizar es la el cambio de la forma de la relación que va a tener Dios y Noé con la federación va a ser importantísimo saber si no es el si no ratifica a a Carlos Samarripe es un mensaje en la federación si lo ratifica es es un mensaje muy contradictorio ¿por qué? porque va a ser su punto débil va a ser su punto crítico y la federación la va a utilizar en su contra no olvidar si que el plan estratégico de la de Morena es ganar la elección en seis años si ahí podemos ver si desde a Sheffield otra vez hasta al al que quieras que salgan que todavía no conozcamos si pero este van a ser incisivos en minar la administración de Diego Diego tiene que ser muy inteligente para evitar tener tantos fierros en la lumbre se está viendo muy lento y eso es una evidencia Fito yo creo que podemos seguirnos aquí horas y horas hablando de seguridad porque es un tema que realmente no se le ve pero no se le ve salida no se le ve un punto de inflexión concreto y esa es la parte preocupante yo creo que vamos a seguir tocando el tema los siguientes viernes rápidamente antes de irnos Fito yo te invitaría a revisar rapidísimo lo que ocurre con Zapal el caso de Pedro González es el primer sentenciado del sistema estatal anticorrupción esperamos una larga semana para que regresara de sus vacaciones para poder tener su postura ante esta ante esta sentencia que le emitió el tribunal de justicia administrativa en su sala anticorrupción la sala que lleva Arturo Lara revisaron el tema a petición de la Contraloría Municipal de León ya dentro del sistema es parte del procedimiento que se tiene que realizar y le remiten el caso al tribunal el tribunal lo acepta de mil amores y hace el procedimiento como ya dictan los cánones un sistema estatal anticorrupción que costó trabajo conformarlo costó trabajo armarlo todavía tiene muchas áreas de oportunidad un presupuesto todavía raquítico ínfimo por ahí el comité de participación ciudadana trabaja a marchas forzadas con lo que puede con lo que tiene todavía con ciertas limitaciones incluso en lo discursivo para traer los temas para tomarlos en sus manos pero bueno es parte del sistema y si acaso yo creo que el organismo dentro del sistema que tenía más pulidas sus funciones y muy concretas sus atribuciones era el tribunal de justicia administrativa en su sala anticorrupción porque conocían el tema conocen el marco legal los magistrados saben perfectamente que es lo que tiene que proceder en estos casos y emiten esta sentencia de una suspensión de cinco meses por conflicto de intereses es decir acreditan ellos el conflicto de intereses y es como emiten su sentencia y Pedro González regresa el martes pasado ya al consejo a la sesión del pleno del consejo de Zapal y en una circunstancia muy particular que creo que es la parte importante que hay que analizar es finalmente Pedro González un representante empresarial dentro de un consejo de un organismo rector el consejo directivo de Zapal que es la paramunicipal con mayor número de recursos la más robusta en todo el estado por cuestiones si tú quieres obvias poblacionales e incluso de recaudación monetaria bueno es un representante empresarial dentro de este consejo y su primera reacción es rechazar tajantemente haber cometido siquiera un error administrativo va él a refutar o va a intentar defenderse por lo legal de esta sentencia y vemos un sector empresarial que no termina a lo mejor por entender no sé si coincidas conmigo por entender que cuando ellos toman una responsabilidad dentro de la cosa pública dentro de un organismo público inmediatamente tienen que ser sometidos a estos organismos y estos mecanismos de control y de rendición de cuentas me parece a mí que todavía no se termina de entender ese papel que asumen cuando van a tomar decisiones de interés público yo te empezaré un poquito antes para qué fueron creados los consejos ciudadanos para controlar las decisiones para hacer un contrapeso ser el contrapeso ser los garantes de que los dineros públicos y las acciones públicas tuviesen el mayor beneficio no fuesen corruptos los burócratas porque los acusaron los empresarios siempre de que los burócratas eran corruptos aprovechaban la información cuidaban sus intereses generaban negocios particularmente populares a costa de y siempre fue la crítica de ahí una solución fue vamos a crear consejos ciudadanos donde el más robusto efectivamente y que fue el primero el de Zapal ¿qué me llama la atención? ¿sí? que no estás acusando a un burócrata estás acusando al presidente del consejo estás acusando al director en otras acciones donde exhibiste al director ¿sí? y donde se han exhibido muchas otras como la directora que daba descuentos a todo mundo bueno no más de sus conocidos no a todo mundo porque pues no todos tenía precisión tenía precisión pues claro ¿sí? donde te das cuenta y te exhiben que empresarios miembros del consejo se benefician con contratos de abastecimiento de gasolina y se benefician con la secos o sea están acusando no nada más al presidente a toda la administración del presidente ¿sí? ahora no es casualidad o sea si llegó allá y actuó contra la oría es porque lo dejaron actuar y si salió una público es porque lo dejaron actuar y si ya no lo están apoyando es porque ya le quitaron el apoyo que tenía ¿sí? la pregunta que nos hacemos que yo me hago es ¿qué hace Pedro como presidente? Pedro debió de haber renunciado el martes es más ni siquiera presentándose en concarta o ahí mismo señores por esta sentencia por ese motivo ¿sí? ¿me concentro en mi defensa? me voy a concentrar no hay que me busquen yo estoy bien me concentro renuncio a la presidencia y renuncio al consejo ahora ¿cuál es el afán? me decía un amigo me decían ¿cuánto le pagan a Pedro? como presidente del consejo nada y no puede hacer negocios ¿verdad? no y no gana nada y va y le quita tiempo ¿verdad? sí y todavía se aferra a estar ahí de a gratis bueno o sea a ver por favor ¿no? entonces ¿a qué voy? se convierte muy grave la Z siento que que el consejo coordinador le ha faltado un poco de solidez en su argumento ¿no? ¿por qué? porque no es una parte de él no es una parte del empresario que hay que defenderlo sino es ¿sí? pulir a los empresarios que han ido a muchos consejos y los han prostituido esos consejos o sea nos damos cuenta que ya los empresarios y los ejemplos hay muchos ya los empresarios se fueron a los consejos a hacer negocio ¿sí? entonces dejaron de ser lo que eran ya dejó de ser ese consejo la razón de ser entonces tenemos que cambiar ya los consejos o eliminarlos y quedó muy rebasada esa idea de que los empresarios y que me parece a mí que es un asunto inclusive hasta cultural Fito concretamente en la ciudad de León donde precisamente cuando se idearon los consejos se pensó en los empresarios como el primer sector que podría ocupar esos espacios porque es un asunto de la percepción del empresario como un portohombre que es eficiente en su empresa consigue grandes ganancias y no tiene necesidad de venir aquí porque tiene su empresa que le da para vivir o sea se veía el perfil del empresario como una persona que podía venir a arreglar las cosas públicas porque tenía eficiencia en su negocio ni modo que no tenga la eficiencia eso quedó rebasado hace ya buen tiempo ya pasó y me parece que fue de manera muy paralela en este proceso que vivió el propio Partido Acción Nacional que se alimentó y que llegó al poder gracias a la participación de los empresarios correcto y que precisamente tuvieron esta curva terrible cuando perdieron la alcaldía frente a Bárbara Botello fue todo ese proceso y fue precisamente lo mismo que ocurrió con los empresarios empezaron a tener demasiada participación y yo en el caso de Zapal todavía veo una gravedad mayor que es no solamente integrarse por los intereses que pudieran tener o que pudieran obtener dentro de Zapal sino que adentro de Zapal modificar la estructura de un organismo de esa envergadura para que el propio consejo empezara a tener más atribuciones operativas directivas me parece que ya fue ya cruzar la línea de lo que dicta la certidumbre de las decisiones públicas es que tú vas a supervisar como consejo vas a ser garante de que las cosas se operen bien de que sea con transparencia y de que no haya intereses creados y desde el primer momento en que está en duda y con una sentencia en primera instancia es verdad pero es una sentencia de una autoridad ante un hecho que sí sucedió entonces ¿qué estás haciendo ahí? Pedro debió de haber renunciado al consejo y a la presidencia Pedro no puede seguir ahí tratando de limpiar su imagen porque lo está haciendo con un tacto político la verdad como de elefante artrítico no es la razón está muy mal manejado ese tema de parte de Pedro y Zapal va a sufrir va a sufrir mucho las consecuencias bueno por lo pronto he entrado a la dirección Angélica Casillas me parece que tiene el respaldo político en este momento para poder hacer las reestructuras las reformas reglamentarias que tiene Zapal vemos consejeros que están aprobándole a regañadientes a contrapelo este tipo de modificaciones ya modificó el asunto de la dirección de atención a clientes viene también la modificación a la parte operativa que tiene que ver con la atención a las fugas a la atención al usuario es otra reestructura que quiere realizar pero esto pinta para todavía seguir modificando decíamos nosotros en algunas cabezas requiere cirugía mayor pero en su parte estructural es la parte que más urge dentro de Zapal porque finalmente parece ser que la tendencia es otra vez a retirarle las atribuciones excesivas que tiene el consejo directivo y regresarlas a la parte operativa para que el consejo se vuelva finalmente el aval y el garante de estas decisiones otro tema que como la seguridad seguirá de qué seguirá dando de qué hablar Rito así es pero bueno por lo pronto te agradezco muchísimo estar con nosotros hombre nada que agradecer gracias a ustedes y a ustedes también por estar con nosotros hasta este momento mi nombre es Javier Bravo en la ausencia de Arnoldo Cuellar le agradecemos mucho que esté con nosotros ya es viernes vámonos a descansar regresamos el día lunes nuevamente con Arnoldo Cuellar le agradezco y a nombre de todo el equipo que hace posible la revista de la UNA buen fin de semana nos vemos el lunes buenas tardes a todos buenas tardes